Aquí la noche a la chaja, ya pa' de este A tu por el que le esté, ya pa' de este Que nadie que va a la noche a ya Voy de parera a ya, o yo le daré Que nadie que va a la noche a ya Voy de parera a ya, o yo le daré Aquí la noche a la chaja, ya pa' de este A tu por el que le esté, ya pa' de este Que nadie que va a la noche a ya Voy de parera a ya, o yo le daré Que nadie que va a la noche a ya Voy de parera a ya, o yo le daré Voy de parera a ya, o yo le daré A mi la noche a la chaja, ya pa' de este A tu por el que le esté, ya pa' de este Que nadie que va a la noche a ya, o yo le daré Voy de parera a ya, o yo le daré Que nadie que va a la noche a ya, o yo le daré Voy de parera a ya, o yo le daré Que nadie que va a la noche a ya, o yo le daré Voy de parera a ya, o yo le daré Que nadie que va a la noche 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 a La porruchaba de pie No se cae yo en Roma, en Mare Roma, ley, la Marema Roma, ley, el buquete, en Mare Roma, ley, la Marema Roma, ley, el buquete, en Mare La porruchaba de pie No se cae yo en Roma, en Mare No se cae yo en Roma, en Mare Roma, ley, la Marema Roma, ley, el buquete, en Mare Roma, ley, la Marema Roma, ley, el buquete, en Mare Roma, ley, la Mare Roma, ley, la Mare Roma, ley, la Mare ¡Gracias! 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 Ya casi se va, ni va a su la que me llaman ¡Suscríbete al canal! 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 Y más lo que eres, me te dejé, te amo De frente o te, tu me dá Oh, iloro, paz por calma ¡Suscríbete al canal! 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 Aguas tripirani, chukar chayomani, chukar chayomani. 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 Y la mangue todo lo, como ya hizo llorón, como te vay ni con amén ¡Gracias por ver! Y la mangue todo lo, como ya hizo llorón, como te vay ni con amén Y la mangue todo lo, como ya hizo llorón, como te vay ni con amén Y la mangue todo lo, como ya hizo llorón, como te vay ni con amén ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video